Y tras la renuncia del director nacional del INRA, los agropecuarios piden que haya mejor coordinación y evitar que se den conflictos como el asentamiento de nuevas comunidades, según el ingeniero Reynaldo Díaz, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Creemos que esos son temas que tienen que solucionarse con el tema del procedimiento de dotación de tierra socializarse más con las regiones en donde se quiera hacer asentamiento y eso nos tiene que llevar a ese tipo de reflexiones para que todo mundo sea consciente y tenga conocimiento de los asentamientos que quiere realizar el INRA.